El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activará el próximo 1 de diciembre de cara a las elecciones parlamentarias. Así lo anunció el ministro de Defensa y jefe del COFAM, Vladimir Padrino López, quien además destacó que este plan será puesto en marcha en presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. El plan República tiene como objetivo custodiar todo el material tecnológico y electoral en los centros de votación, así como brindar la protección al pueblo para que realice su derecho al voto.